El cometa del que vamos a hablar es dar una vuelta alrededor del Sol. Llegó al punto más cercano a la Tierra, es 43 millones de kilómetros, y eso es lo más cercano que va a estar de nosotros. Lo vamos a poder ver a simple vista en algún lugar del Uruguay. Para hablar del llamado Cometa Verde, recibimos a Andrea Maciel, licenciada en Ciencias Físicas y docente del Observatorio Los Molinos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué particularidad tiene este cometa que está pasando cerca de la Tierra y que podremos ver en Uruguay? Bueno, lo que tú decías, es un cometa bastante particular por su largo periodo, o sea, el tiempo que llega más o menos en darle una vuelta al Sol, de 50.000 años, y también por las características del color que se han observado en la foto. ¿Tú dices 50 millones? 50.000, está bien. Está bien, 50.000. Pero igual es la única vez que va a pasar en 50.000 años, oportunidad única. ¿Qué característica tiene especial? Lo que tiene especial, más que nada, es el color con el que ha aparecido en la foto, sí que en el hemisferio norte ha llegado a poder verse a simple vista porque el brillo, digamos, que es lo que los astrónomos conocemos como magnitud, está en el límite de la visión humana. ¿Qué le da ese color verde? Ese color verde se lo dan los compuestos, sí, que están mezclados en el hielo del cometa. A grandes rasgos, un cometa es una especie de bola de hielo y polvo, y bueno, cuando pasa cerca del Sol, ese hielo se sublima, pasa a gas, y de acuerdo con la composición, son los colores que reflejan la luz que recibe del Sol, y en este caso es más bien verdoso. ¿Vamos a poder verlo a simple vista en Uruguay? Y desde acá no vamos a tener demasiada suerte. ¿No? ¿Imposible? Y prácticamente imposible, porque este 5 y 6, que son los días que llegaría la magnitud 5, que para que te des una idea es, cuando te vas para el cabo o para el campo o algún lado de esos, las estrellas más tenues que podés ver andaría ahí. El tema es que el cometa no se ve puntual, sino que se ve como una manchita, y arriba tenemos luna llena el 5 de febrero, entonces, imposible. ¿La luz de la luna impediría verlo? Tenía que estar la luna tapada, estar en el cabo, y que si era todo un milagro, ¿no? Claro, sí, olvídate de la humedad, de las nudes, o sea, sería muy, muy, muy difícil. Ahora, ¿y algunos días después, y con algún telescopio, o con algún tipo de elemento podremos verlo? Sí, con instrumentos sí podés llegar a verlo, con un par de buenos binoculares, con un telescopio no más pequeño, de los que de repente algunos pueden tener en casa, o con fotografía de larga exposición también puede aparecer. Recién decíamos que la distancia más cercana son 43 millones de kilómetros. Algo así. Parece muchísimo, capaz que para las distancias espaciales es bien poco, pero ¿esto implica algún peligro, la cercanía, que pueda tener un impacto en la Tierra? No, no, no. O sea, pasa bastante, sí, astronómicamente cerca, pero para implicar un riesgo bastante lejos, así que estamos súper tranquilos. ¿Y para la ciencia el pasaje de un astro así como este cercano a la Tierra significa una oportunidad de observarlo, de avanzar en algún tipo de conocimiento? Encima que nada de observarlo, bueno, hacer el cálculo de órbita, periodo, y eso es siempre seguir mejorando lo que son los modelos, la predicción de qué brillo, qué magnitud va a tener, por dónde se va a mover, siempre sirve para ajustar ese tipo de cosas. Y para los aficionados una oportunidad así, con telescopios, de verlo. De poder observarlo o intentar fotografiarlo. ¿Van a hacer actividades en los molinos? En los molinos tenemos previsto una jornada para el día 10, que va a ser el día que está más fácil de encontrar, porque va a estar bastante cerquita del planeta Marte, en el cielo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en el observatorio es una jornada con inscripción de 20 a 22 horas, pero vamos a observar lo que es cielo de verano y veremos si con nuestros instrumentos podemos captarlo y mostrarlo al público. ¿Y cómo se puede inscribir la gente para participar? Tenemos un formulario a través de nuestras redes sociales, que es Observatorio Astronómico de los Molinos en Facebook y OLM Uruguay en Twitter e Instagram. Así como están los cometas verdes, ¿de qué otros colores tenemos cometas? Y hemos tenido cometas más azulados, cuando ya están de repente muy cerca de Superhielo, muy cerca del Sol, que aparece más polvo, la cola se vuelve más amarillenta, o sea, depende de qué estén compuestos. Muy bien. Andrea Maciel, licenciada en Silla Física, docente del Observatorio de los Molinos, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que tengan suerte en los Molinos y puedan verlo y tomarle fotos. Esperemos que sí, y gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, gracias. Gracias. Muy bien, nosotros cerramos.